Música Estamos estudiando el libro de Romanos para aprender la voluntad de Dios para este año 2020. Y estamos aprendiendo también principios, principios de cambio de este año, principios de renovación para este año nuevo y principios también de transformación. ¿Por qué decirlo así? Porque este año 2020 es un año que está trayendo muchos cambios en el mundo, en nuestra vida y en la sociedad también. Y por eso tenemos que aprender cuáles son los principios de cambio que Dios quiere bendecir. Porque hay muchos cambios que ocurren en el mundo que está fuera de nuestra voluntad, como este virus corona que está influenciando a todo el mundo. Sin embargo, nosotros no podemos hacer nada al respecto sino simplemente orar y pedir a Dios, intercediendo por los que están siendo afectados mayormente y por la protección para nuestro pueblo coreano-latino aquí desde nuestra iglesia. Por eso que, sabiendo que hay cambios que no podemos controlar, sí podemos nosotros tomar principios de cambio que sí podemos controlar en nuestra vida. Y por eso vamos a repasar lo que ya hemos aprendido en las semanas anteriores y decir que sí, lo primero que hemos aprendido este año es el principio de dedicación, que significa ofrecer nuestra vida al Señor, ofrecer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. Lo segundo que aprendimos este año también es el principio de concentración. Es decir, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de esa renovación que viene desde nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, cada uno. Y si no estamos entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas es porque no estamos nosotros pasando tiempo en la palabra de Dios, renovándonos a través de su palabra. Ahora, la palabra de Dios tiene poder en sí mismo, un poder de transformar, de cambiar, de renovar la vida de cada ser humano que cree en esa palabra. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted está rindiéndose a la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios puede ser predicada, puede ser oída, puede ser leída, puede ser estudiada, puede ser meditada, puede ser predicada y compartida con otros, memorizada también para poderla poner en práctica en nuestra vida. Pero yo quiero que esta tarde ustedes escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Para renovar su mente y su corazón. Porque quien está hablando simplemente es un servidor de Dios. Es simplemente alguien que Dios ha ungido para predicar a ustedes esta tarde. Pero es Dios mismo que está hablando de su corazón para renovar su mente. No quiero que usted venga a decir, pastor, ah, qué buen discurso, qué buena lectura, qué buena enseñanza, porque no soy yo el que está comunicando a su corazón y a su mente, sino es el Espíritu Santo. Y si usted no entiende que es Dios quien le está hablando a su corazón, no va a poner en práctica estas enseñanzas, sino lo va a tomar como simplemente una lectura de una academia o de una universidad, que cualquier profesor de universidad viene y se lo dicta. No, cuando estamos en la presencia de Dios, dice la Escritura, que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí Él está. Y Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y por eso que no dependamos de nuestros sentimientos y de nuestra capacidad de entender, renovando nuestra mente, de que Dios lo que promete, cumple. Y si Dios prometió que estaría aquí, es porque Él está aquí con nosotros. En tercer lugar, aprendimos el principio de evaluación, a medir nuestra fe, a medir nuestra capacidad de servir, de amar, de dedicar, conociendo lo que ya hemos recibido primeramente. Hemos recibido de Dios amor, hemos recibido de Dios fe, hemos recibido de Dios gracia, hemos recibido de Dios justificación, hemos recibido de Dios tantas bendiciones, que ahora es tiempo de nosotros evaluar todo lo que hemos recibido y medir lo que estamos dando. Porque el principio de fe no es simplemente recibir, sino también es dar de la misma manera que hemos recibido. Hoy quiero hablar de este cuarto principio, que es el principio de cooperación. Y este principio de cooperación es buscar simplemente apoyo en un grupo, en una comunidad, en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sí, tenemos que aprender a buscar apoyo de la iglesia, a buscar apoyo de los hermanos que vienen a la iglesia. Porque la iglesia simplemente no es un edificio, sino son las personas que vienen a ese edificio a adorar a Dios. Cuando nosotros nos vamos de ese edificio, este simplemente permanece aquí, inhabitable, sin nadie. Pero es la iglesia la que sale de este edificio y se congrega en espíritu, se congrega en comunión, se congrega en compañerismo, aun cuando no estemos físicamente reunidos. ¿Por qué? Porque estamos conectados, porque oramos unos por otros, porque nos animamos unos a otros, sabiendo que ya la segunda venida del Señor Jesucristo se acerca. Y como dice Hebreos 10, 21, que cuando se acerca ese día no dejemos de congregarnos. Y por eso que estamos aquí congregándonos, para animarnos a esperar en el Señor, para animarnos a escuchar la palabra de Dios, para animarnos a ponerla en práctica y poder así ver el cambio que podemos hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en la sociedad. ¿Por qué no decirlo así también? Sí, entonces, ¿cómo vamos a entender cómo funciona este principio de cooperación? Si vamos a hablar de cooperación, tenemos que hablar, primeramente, ¿quiénes somos para cooperar unos a otros? La Biblia nos dice que somos el cuerpo de Cristo y que somos todos miembros unos de los otros. Cristo, metafóricamente, es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si metafóricamente nosotros somos miembros de un solo cuerpo, quiere decir que nosotros nos pertenecemos. Estamos perteneciendo nosotros a otros, por eso que nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Amén? Por eso decimos el hermano fulano, el hermano sultano, el hermano vengano. ¿Por qué? Porque hay una relación entre los miembros. Recuerden que les dije la semana pasada que el principio de nosotros tener esta fe que Dios nos ha dado es para relacionarnos con Dios, primeramente, y relacionarnos unos a otros. Si no hay una relación entre los miembros del cuerpo de Cristo, entonces no somos miembros del cuerpo. ¿Me están entendiendo? En la iglesia no hay miembros ortopédicos. ¿Amén? ¿Saben lo que es un miembro ortopédico? ¿Verdad? ¿Han visto a una persona que tiene miembros ortopédicos? Sí, es una persona que hoy en día con la ciencia avanzada, vemos que uno se puede sacar la pierna así, y ponerla a un costado e irse a la cama a dormir. Uno se puede sacar un brazo biónico aquí, como esas películas de los 70, los 80, ahora ya es realidad. Se lo saca, lo pone ahí en la mesa de dormir y se va a dormir sin el miembro ortopédico que tiene. Pero la iglesia no es un lugar o no es un cuerpo con miembros ortopédicos. Somos un cuerpo orgánico, que nos relacionamos unos a otros, que estamos conectados unos a otros. Y si un miembro se duele, todos los miembros de la iglesia se duele. Si un miembro se alegra en la iglesia, todos los miembros se alegran con él. Y esta tarde nos alegramos de los cumpleaños del mes, y esta tarde nos vamos a alegrar también de celebrar a los que han graduado de las universidades del año pasado, los que se han graduado en sus posgrados. Y le damos un fuerte aplauso a ellos también, ¿verdad? Un fuerte aplauso a los que esta tarde están celebrando su graduación. Y sí, ¿cuál es la medida de nuestra relación entre unos y otros? ¿Cómo nosotros podemos medir nuestra relación entre unos y otros como miembros de este cuerpo orgánico que es el cuerpo de Cristo? Bueno, tenemos que ver primeramente desde el principio lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Cuando Dios creó al ser humano, Él lo creó para tener una relación personal con Él, y lo puso en el jardín de Edén para relacionarse con toda la creación. Dios hizo al hombre una persona relacional, que se relacione con otros. Desde el principio hasta nuestros días, Dios ha puesto al hombre y a la mujer en la tierra para que tenga una relación con otros seres humanos. Y la iglesia no puede simplemente encerrarse en la relación que tenemos aquí como hermanos, unos a otros. Tenemos que relacionarnos también con el mundo, pero de una forma que podamos ser una sal y una luz para ellos. No de que nos vamos a mezclar para ser como ellos, sino para influenciar a ellos. Así que la relación comienza entre Dios y el hombre, entre los hijos de Dios y entre los hijos de Dios y la creación. Nos relacionamos con toda la creación, con otros seres humanos, con animales, con todo lo que Dios ha creado en la naturaleza. Estamos en relación con el universo. Pero Dios es el centro del universo. Y Dios es el centro de todas las relaciones. Esta relación se mide a través del amor. Y cuando nosotros tanto amamos a Dios, podemos nosotros también relacionarnos en amor con otras personas. ¿Por qué? Porque la fuente del amor es Dios. Dios, dice la palabra, dice la Biblia, es amor. Y si Dios es amor, nuestra relación con otros se basa en cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a nuestro prójimo. Amén. Así que recuerden el gran mandamiento que el Señor nos dio. En la creación, Dios nos dio el mandamiento de multiplicarnos y llenar la tierra. En la nueva creación, en el nuevo pacto, en el Evangelio, cuando Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dio un nuevo mandamiento. Y Él nos dice en Juan 13, 34, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Por qué? Porque Dios ama de esa manera al mundo. ¿Sí? Juan 3, 16. Y si Dios ama al mundo, nosotros también tenemos que amar al mundo como Dios ama. No amar al mundo como otras personas aman. ¿Sí? No amar a la gente como la gente entre sí ama, sino amar a la gente como Dios ama. Con misericordia, con compasión, con esperanza de que ellos se vuelvan al Señor. Dios tiene un plan maravilloso para cada una de las personas, pero este plan no puede ser hecho realidad hasta que nosotros nos sometamos a una relación unos con otros en amor. Por eso, el amor es la mayor meta en todas las relaciones. Si vamos a hablar del amor, tenemos que hablar de un libro muy interesante en la Biblia que el apóstol Pablo escribió, que es el libro de 1 Corintios. Y allí en el capítulo 14, el apóstol Pablo está diciendo, procurar alcanzar el amor. Procurar alcanzar el amor. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted qué busca alcanzar en la vida? ¿Cuánto, o mejor dicho, cómo podemos saber que estamos cambiando en nuestra vida? ¿Por qué hacemos, vivimos y nos comportamos de una o tal manera? ¿Y por qué estamos nosotros viniendo aquí a la iglesia? La respuesta es porque queremos amar y porque queremos ser amados. Usted puede preguntar en cualquier país, en cualquier cultura, en cualquier idioma, dos simples preguntas a cualquier persona. Y la respuesta siempre va a ser afirmativa. Y las preguntas son las siguientes. ¿Usted quiere ser amado? ¿Usted quiere ser feliz? Y donde quiera que vaya, en cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, la respuesta siempre va a ser, sí, yo quiero ser amado, yo quiero ser feliz. Nadie en este mundo le va a decir que yo no quiero ser amado. Nadie en este mundo le va a decir que yo no quiero ser feliz. Por eso que el mayor, o la mayor meta en las relaciones es ser amado. Por eso que la gente se casa. Porque quiere compartir ese amor. Quiere ser amado. Y cuando en la relación matrimonial el amor se debilita, las relaciones comienzan a tener un poco de fricción, un poco de aspiración. Y la clave para la restauración en las relaciones matrimoniales y fuera de matrimonio es el amar y restaurar el amor. El día viernes creo que fue, estamos celebrando en todo el mundo el día de San Valentín. El día del amor. Sin embargo, el día del amor no empezó el día de San Valentín. Sino empezó ¿cuándo? Cuando Dios creó al hombre por amor. Fue en la creación que Dios decidió darnos ese día de amor. Cuando Dios creó a usted, Dios dijo este es el día que yo te amo. Este es el día del amor. Si no sabemos amar a nuestras vidas, entonces seremos fracasados. Si no sabemos amar a nuestro prójimo, vamos a fracasar en los negocios, vamos a fracasar en la finanza, vamos a fracasar en la salud, vamos a fracasar en las relaciones personales, vamos a fracasar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no sabemos amar y no sabemos recibir amor. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar ¿cómo fue tu profesión, tu carrera? ¿O cuántos logros alcanzaste en la vida? ¿Tuviste una vida próspera o alcanzaste mucha educación? ¿O no te va a preguntar tampoco ¿cuán bendecido fuiste en este mundo? O mucho menos te va a decir ¿cuánto sabías de la Biblia? ¿O cuánta fe tuviste en este mundo? Lo que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo es ¿cómo o cuánto nos hemos relacionado con otras personas? ¿Cuánto hemos amado al prójimo como a nosotros mismos? Esa va a ser la gran pregunta en el cielo Dios no le va a preguntar a usted si hizo muchos estudios bíblicos si evangelizó a muchas personas o si diezmó o si ofrendó o si hizo buenas obras o si hizo aquello o aquel otro sino le va a preguntar ¿cómo se relacionó con su creación? ¿Cómo se relacionó con otros hijos de Dios? ¿Cómo se relacionó con Él con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo? Sí nosotros tenemos razones para amar tenemos la obligación de amar ¿por qué? Porque Dios es amor y si creemos en Dios debemos amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos por eso que lo más valioso en esta vida es el amor El Señor Jesús en la tierra en Mateo 22 37 39 nos dice que este gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo Dios nos dio un mandamiento de amar amar a Él primeramente y amar a otras personas Dios repite este mandamiento nueve veces en toda la Biblia y si lo está repitiendo nueve veces en toda la Biblia es porque Dios realmente es serio en este mandamiento amar a Dios con todo nuestro corazón con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos por eso el apóstol Pablo lo vuelve a hacer aquí en Romanos 13 9 dice cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo ese es el fin de todos los mandamientos los diez mandamientos que dio Dios a Moisés en el desierto fueron simplemente una muestra de cuánto nosotros tenemos que amar a Dios y cómo tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuatro mandamientos de los diez son relacionados con Dios en nuestra relación de amor con Dios y seis de esos diez mandamientos son relacionados con otras personas cuánto amamos a otras personas por eso que nuestra razón de amar es que amar es lo más valioso que podemos hacer en este mundo y segundo el amor es el primer o el mayor objetivo de nuestra vida de alcanzar en nuestra vida por eso nos dice la Biblia que Dios quiere que nosotros aprendamos a amar porque Dios es amor nada en este mundo es más importante que amar y si no sabemos amar entonces no servimos para nada si no sabe amar entonces nada de lo que logre será importante si no sabe amar nada de lo que diga en esta vida será importante el capítulo 13 de Corintios nos da una cátedra diciendo así el apóstol Pablo si yo hablase en lenguas humanas y evangélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si no sé amar las palabras amor no tienen valor no tienen significado es como si yo le diría a mi esposa a mis hijos te amo te amo te amo y ella me responde no hagas bulla ¿por qué? porque esas palabras no tienen significado si no están respaldadas con una acción con un respeto con un darme a mí para ellos darme a mí mismo y mi tiempo para ellos si vamos a deletrear la palabra amor no vamos a deletrearlo con A-M-O-R sino vamos a deletrearlo T-I-E-M-P-O tiempo la palabra amor se deletrea tiempo ¿por qué? porque si vamos a amar a otros tenemos que dar nuestro tiempo a otros nuestro tiempo a nuestros hijos nuestro tiempo a nuestros hermanos nuestro tiempo a nuestros padres nuestro tiempo a nuestros familiares nuestro tiempo a la iglesia nuestro tiempo a Dios tiempo es como se deletrea amor y si vamos a amar con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con todo nuestro ser significa que vamos a dar nuestro tiempo a aquel que queremos o a aquella persona que queremos amar si, si no sabemos amar nada de lo que nosotros conocemos será importante Corintios 13, 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese los misterios de toda ciencia, nada soy no importa cuántos diplomas nosotros alcancemos en este mundo, cuántos doctorados tengamos, cuánto conozcamos de la Biblia, cuánta teología habramos aprendido, si no sabemos amar nada somos, no sirve para nada, el conocimiento no nos va a ayudar a amar es la relación, el tener una relación con otros, los que nos va a ayudar y nos va a enseñar a amar cuarto si no sé amar, entonces nada de lo que yo crea será importante dice el versículo 2 otra vez, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy ¿de qué me sirve tener tanta fe, orar en lenguas venir a la iglesia a los servicios de madrugada los servicios de miércoles los servicios de viernes todos los domingos sin faltar si no tengo amor? ¿de qué me jacto de tener una fe en Cristo y decir que amo a Dios pero no sé amar al prójimo como a mí mismo? si no sé amar nada de lo que dé será importante versículo 3 del capítulo 13 de Corintios dice si repartiese y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada sirve así que no importa cuán generoso yo sea si yo no tengo amor de nada sirve hay mucha gente rica que da mucho dinero pero no lo da con amor simplemente da por deducir impuestos da porque quiere evitar ser fiscalizado y blanquea sus cuentas dando generosamente pero no porque tenga amor a las personas sino por necesidad así que no importa cuánto yo dé si no tengo amor en mi forma de dar entonces no sirve para nada nosotros hemos sido creados para amar como les dije desde el principio el día que Dios creó a usted ese fue el día de San Valentín el día que Dios lo formó en el vientre de su madre ese es el día que Dios le amó y le sigue amando por toda la eternidad Efesios 1 4 al 5 dice que según nos escogió en él en Cristo antes de la fundación del mundo antes que creara el mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de él en amor él nos creó en amor antes de crear al mundo o sea que Dios ya estaba enamorado de usted y de mí antes de crear el universo y si usted no entiende eso no va a poder amar a Dios y no va a poder amar a otras personas por eso el primer propósito en la vida no es de ser bendecido no es de ser amado o amar a Dios el primer propósito en la vida es dejar que Dios le ame lo voy a decir otra vez el primer propósito en la vida no es amar a Dios no es de ser bendecido no es de amar a otras personas sino es dejar que Dios lo ame parece absurdo pero hay mucha gente que no deja que Dios le ame hay mucha gente que cierra su corazón a Dios lo pude experimentar en este viaje a Perú y a Brasil que quería evangelizar a la gente y hablarle del amor a Dios y la gente literalmente cerraba su corazón a Dios y decía yo no creo en Dios yo no concibo que Dios es amor ¿por qué? porque mirando las calamidades mirando el sufrimiento de la gente mirando lo que pasaba en este mundo simplemente ellos no pueden ver a Dios en su vida cotidiana y por eso para ellos Dios no existe sin embargo yo tenía que hablarles decirles que sí si entendemos que este mundo no es todo lo que nosotros experimentamos sino que hay un mundo que no conocemos que se llama cielo entenderemos que este proceso de estar aquí en la tierra es simplemente un tiempo muy corto para pasar una eternidad con un Dios que nos ama eternamente y que este sufrimiento no se compara nada con la dicha y el gozo de estar en su presencia por toda la eternidad donde no habrá sufrimiento donde no habrá enfermedad donde no habrá donde no habrá nada excepto el amor de Dios ¿cuánto lo cree? cuando dejamos que su amor premete nuestro corazón y logremos que Él capture y conquiste nuestro corazón tendremos el poder más grande del universo en nuestro ser para ser una persona nueva y para amar a Dios y amar a otros y amar al mundo que Dios creó y amó también si necesitamos abrir nuestro corazón al amor de Dios abrir nuestro corazón a Él para poder amarle con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser ¿por qué? porque como hemos sido creados para ser amados también hemos sido creados para amar volvemos a Romanos 12 y vemos ahí el versículo 9 y 10 que dice el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo y seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros este amor tiene que ser fraternal la palabra fraternal en el griego es philos el amor filial el amor de fidelidad es el amor entre padres e hijos entre hermanos y hermanas por eso este amor tiene que ser primeramente sin fingimiento dice la escritura tiene que ser sin maldad porque la escritura dice aquí aborrecer lo malo tiene que ser sin egoísmo porque dice amados unos a otros con amor fraternal y eso significa sin egoísmo con fidelidad y sin condición porque dice la escritura prefiriendo los unos a los otros prefiriendo a otras personas antes que a mí mismo eso es sin condición y va así del amor que es el amor filial el amor al amor perfecto el amor agape el amor sin condición y cuando nosotros entendemos el amor de dios que es el amor agape podemos amar con fidelidad y podemos amar sin condición así que nosotros hemos sido creados para ser amados hemos sido creados para amar y hemos sido creados para amar también a la familia de dios si versículos 4 y 5 de romanos dice porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros pero todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y los miembros los unos de los otros tenemos una relación unos con otros y esa relación se fortalece aquí en la iglesia la iglesia es el mejor lugar para aprender amar unos a otros ¿por qué? porque si no sabemos amarnos aquí en la iglesia menos vamos a amar al prójimo allá afuera menos vamos a amar a nuestros vecinos y en este tiempo de postmodernismo donde la gente es tan egoísta tan personal que todo es self self service self love selfie y todo el mundo va con su selfie todo es self todo es personal ya nada es relación a otro los medios de comunicación y todos los medios de internet apuntan al egoísmo porque todo se trata de you too de ipad de iphone es de mí o de ti no es de nosotros la palabra en plural nosotros ya no existe es simplemente o tú o yo así de egoísta nos estamos volviendo y estamos educando a esta nueva generación sin embargo Efesios 1.5 nos dice predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Dios nos ha creado para amar a la familia de Dios somos adoptados dentro de esta familia nadie aquí nació siendo cristiano aunque su papá su mamá hayan sido cristianos pero como le dije la palabra la semana pasada nosotros tenemos no una religión sino tenemos una relación con Dios y eso nos hace cristianos porque la palabra cristiana significa seguidor de Cristo no es una religión es una relación con Cristo y si nosotros tenemos una relación con Cristo entonces esa relación empezó cuando Jesús nos adoptó comprándonos con su sangre preciosa en la cruz del Calvario sí volviendo al título del sermón de esta tarde cuánto estoy amando a otros se evalúa o se mide en cuánto amor tengo por mí mismo sí el amor va a ser la norma de evaluarnos unos a otros porque la vida sin amor no tiene sentido no vale nada y el amor durará por siempre porque Dios es amor y Dios es eterno pero no podremos amar a otros hasta que aprendamos a amarnos a nosotros mismos y esto no es egoísmo esto no es selfie esto no es I esto no es you esto es simplemente aprender a amarnos como Dios nos ama hay que aceptarnos y yo quiero volver nuevamente al mensaje de la semana pasada porque si no hemos sanado nuestro corazón no vamos a poder ministrar a otra persona si no hemos sanado nuestro corazón nuestra vida en nuestro hogar va a ser un infierno ¿por qué? porque hay un daño desde nuestra niñez que no ha sido sanado y tenemos que entender que Dios nos ama tanto pero tanto que quiere sanar nuestro corazón para poder amarle con naturaleza y amar a otros como Dios nos ama para amarse uno mismo necesitamos recibir primeramente el amor de Dios y Dios está dispuesto a amarnos sin condición ya Él lo ha demostrado Dios nos manda a amarnos unos a otros ese es el gran demandamiento dice 1 Juan 4, 7, 9 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Él ¿cómo vamos a sanar nuestros corazones nuestras vidas con el amor de Dios? aceptando primeramente ese amor aceptando el hecho de que Dios nos ama Dios es amor y Él ya ha demostrado cuánto nos ama pero usted dice pero pastor yo siento que Dios no me ama porque yo estoy sufriendo porque yo estoy pasando esta enfermedad porque yo tengo este problema en casa este problema financiero no no es la forma de ver el amor de Dios allí esas son las consecuencias de nuestro desamor a Dios pero si queremos entender cuánto Dios nos ama tenemos que volver a la cruz de Cristo allí donde Dios declaró que amó al mundo Juan 3.16 sabemos ese versículo de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda más tenga vida eterna y si sabemos eso la demostración de este amor al mundo está escrito ahí en Romano 5.8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros esa es la mayor prueba del amor de Dios y eso tenemos que entenderlo en nuestra mente para poder sentirlo en nuestro corazón y vivirlo en todo nuestro ser Juan en su primera epístola capítulo 3.10 al 11 nos dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros ¿qué nosotros necesitamos para entender que Dios nos ama? ¿cuánto queremos que Dios nos demuestre que Él nos ama? ¿estamos midiendo el amor a Dios por las bendiciones? ¿por la salud que tenemos? ¿por cuan bien nos van en las finanzas? ¿o en las relaciones unos con otros? ¿esa es nuestra medida de cuantos Dios nos ama? ¿o estamos midiendo el amor de Dios para nosotros en que siendo nosotros pecadores inmerecedores de la santidad inmerecedores de entrar al cielo inmerecedores de esta gracia de saber que Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados presentes y hasta futuros así de grande es el amor de Dios así de inmenso profundo alto ancho es el amor de Dios por eso recuerdan aquella canción de la escuela dominical el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso grande es el amor de Dios tan alto que no puedo ser más alto que él tan bajo que no puedo ser más bajo que él tan ancho que no puedo estar afuera de él grande es el amor de Dios amén eso es lo que necesitamos entender cuán grande es el amor de Dios cuánto Dios nos ama por eso que nosotros sabemos que Dios nos ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama la Biblia dice así parece que ya nos hemos olvidado del amor de Dios ya no cantamos esos coritos antiguos porque ya simplemente hemos cambiado la letra de las canciones y nos enfocamos en nosotros mismos cuánto Dios nos bendice cuánto Dios nos sana cuánto Dios nos prospera y no estamos cantando del amor de Dios cuánto Dios nos ama realmente usted siente el amor de Dios en su vida o piensa que el amor de Dios está muy lejos de usted por el pecado este es el evangelio esta es la buena noticia de que Dios le ama de que Dios no le ha rechazado todavía que Dios no le ha desamparado todavía que Dios no lo ha echado fuera de sí somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios no que Dios nos ha alejado de él y lo voy a ilustrar de esta forma porque nosotros para entender que necesitamos el amor de Dios necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado yo sé que esta palabra arrepentirse suena feo para muchas personas pero no no es así arrepentirnos no es una palabra negativa es una palabra de amor tenemos que aprender a saber lo que significa arrepentirnos la palabra arrepentirnos en inglés es turn back turning back volver a él punto de retorno y como vamos a entender que Dios nos ama si nos arrepentimos es de que Dios está tan lejos tan lejos por nuestros pecados que es imposible regresar a él o es que Dios está tan cerca tan cerca a nosotros que está esperando que nos arrepentamos así de grande somos Brian ven aquí no sé si Luna me me puedes ayudar con la pantalla para enfocar este es Brian hoy es su cumpleaños dale un zoom ahí para que salga Brian no 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 al revés que salga toda la vez ponte del otro lado para que veas hoy es su cumpleaños él ha nacido un día como hoy hoy es el día del amor para él Dios le ama tanto que hace ¿cuántos años? se ha perdido la cuenta ni sabe cuántos años hace 28 años Dios o 29 mejor dicho o 28 con 9 meses Dios concibió a él en el vientre de su madre pero él tan rebelde caprichoso inquieto juguetón le gusta el fútbol le gusta las bromas ha caído en muchos pecados ha caído en en muchas cosas que según su corazón no agrada a Dios y él por mucho tiempo ha vivido alejándose de Dios o alejado de Dios según su conocimiento en su mente y vamos a decir así que yo soy Dios en esta ilustración y él yo estoy aquí teniendo una relación con él diciéndole yo te amo y él me dice a mí también yo te amo y nos amamos pero en el transcurso de su vida de fe por sus pecados él me da la espalda ahora en el pensamiento de él y en el pensamiento de muchos cristianos él se está alejando de Dios por sus pecados y se va alejando y se va alejando y se va alejando por sus pecados y me mira a mí queriendo volver pero estamos muy lejos se tira su mano muy lejos unos a otros para él es imposible alcanzar mi mano ahora ese es el pensamiento de él y de muchos cristianos vuelve acá volvemos a rebobinar pero luego nos amamos ahora él vuelve a pecar se aleja y 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 se aleja él se arrepiente me mira a mí y yo no estoy lejos pero lo habrá y le digo yo te amo y volvemos a mí eso es el amor de Dios un aplauso para Brian eso es el amor de Dios eso es el amor de Dios no es que Dios se ha alejado de nosotros sino que nosotros nos hemos alejado de Dios ¿me están entendiendo? y hasta que no entendamos eso no vamos a venir en arrepentimiento al Señor y vamos a decirle Señor te amo quiero amarte otra vez quiero restaurar ese amor ¿por qué? porque si no amamos a Dios y no dejamos que Él nos ame no vamos a poder amar a otras personas ¿cuánto tengo que amar yo a otras personas? tanto como yo me amo a mí mismo ¿cuánto me amo yo a mí mismo? ¿cuánto yo recibo del amor de Dios? amén por eso Romanos 8.35 nos dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni protestantes ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo futuro ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya esto es el evangelio esto es el evangelio esto es el evangelio y vamos a recibir en esta tarde el amor de Dios amén yo voy a pedirle que incline su rostro y que reciban en esta hora el amor de Dios simplemente por su gracia y por su amor estamos aquí porque nada 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 en este mundo ni lo porvenir nos va a separar del amor de Dios amén así que por su gracia y por su amor vamos a cantar esta canción y vamos a recibir ese amor de Dios esta tarde todos juntos si oremos ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor el amor el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión guía renovación restauración transformación de nuestro ser del Espíritu Santo sean con todos los que están aquí presentes con todos los que han escuchado este mensaje en internet y con todos los que van a venir a esta iglesia a escuchar la palabra de Dios en español desde ahora y para siempre amén amén de Dios y para siempre el amor y para siempre el amor de Dios